Hoy, día 15 de octubre, es el Día de las Mujeres Rurales. Es un día instaurado por Naciones Unidas para significar el papel de la mujer en el conjunto del mundo rural, su papel central de cara a la preservación del medio natural, a la lucha contra el cambio climático y a todo aquello que tiene que ver en la ruptura de la brecha de género y también para empoderarlas en el liderazgo para las transformaciones económicas y sociales de nuestro país. En particular, y ante el reto demográfico, es muy, muy importante que nuestro medio rural sea un medio vivo y activo y en ello, las mujeres rurales, ellas, tienen un papel fundamental.